Amanece en la sabana inundable de Paz de Ariporo, uno de los lugares donde se está implementando el proyecto de adaptación al cambio climático con productores ganaderos que ejecuta la alianza entre la Fundación Natura y la Fundación Horizonte Verde en los municipios de Pore, Ato Corozal y Paz de Ariporo en los paisajes de Pedemonte, Cerros Amaricote y la sabana inundable, proyecto cofinanciado por Ecopetrol a través de la iniciativa para reducir los impactos del cambio climático, favorecer la conservación de la biodiversidad y mejorar la gestión, el manejo y protección de los recursos sidéricos. Mi nombre es Gustavo Segura, soy el coordinador general del proyecto, el cual se resume en cuatro objetivos. Básicamente el primero es a través de la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, el segundo es el fomento y manejo sostenible del recurso suelo, el tercer objetivo es el mantenimiento de una propuesta de corredores de conectividad entre las cuencas de los ríos Ariporo y Huachiría y el último objetivo es hacer una propuesta de portafolio de compensaciones. La ejecución de las acciones se realizó a escala regional y escala local o de finca, siendo para esta última un aliado importante, el apoyo del grupo ecológico Mastranto en la zona de Piedemonte. Una de las metas que teníamos en este proyecto era trabajar con 40 beneficiarios, 20 en Piedemonte, Cerros Amaricote y 20 en la Sabana Inundable. Para ello hicimos una ficha de criterios para seleccionarlos y también con todo el conocimiento que teníamos de la región, lo que el grupo ecológico Mastranto nos sugirió para el tema de Piedemonte, pudimos definir los beneficiarios. Pero aquí quisiera resaltar que uno de los beneficiarios de Piedemonte nos buscó, conoció el proyecto y nos buscó, que fue el Acueducto del Triunfo. ¿Cómo sigue el proceso? Empezamos a concertar con ellos y fuimos a campo con los profesionales de apoyo y elaboramos con un ejercicio de planificación predial participativa los planes de manejo. Ahí se definieron las acciones que ellos quieren hacer a cinco años y cuáles de esas podíamos hacer en estos tres años de proyecto. Todo esto son insumos que fortalecen el acuerdo de conservación-producción, que es uno de los resultados finales que firmamos con ellos. Estos acuerdos de conservación-producción tienen su respectivo plan de inversiones porque en estos proyectos todos ponemos, ponemos las organizaciones, pone Ecopetrol y ponen los propietarios. En las 20 fincas y con el acompañamiento de los propietarios y algunos trabajadores de la finca se realizó el levantamiento de las coordenadas del perímetro de la finca para realizar los mapas de coberturas. Teniendo estos mapas se procedió a realizar los planes de manejo y la zonificación de cada finca, es decir, establecer las áreas para la infraestructura, para la conservación y para la producción. Luego de tener los planes de manejo y según el interés de cada propietario, se dispuso a determinar qué estrategia de adaptación a cambio climático se iba a implementar en cada finca. Luego de decidir esta estrategia, se hizo la visita en cada área de la finca y se procedió a hacer la entrega de los materiales para que los propietarios pudieran hacer los encierros y las diferentes evacuaciones que tenían que realizar para poder hacer la siembra de los árboles, sea en el caso de los núcleos de sombrío o en las divisiones de potrero o en el caso de las topocheras. La estrategia de la topochera la iniciamos con el cerramiento. Los postes de madera los adquirimos aquí en la finca, los ángulos los suministró y la malla y el alambre los suministró el proyecto. Luego después que hicimos el encierro, empezamos el majadeo que fue más o menos dos meses para luego sembrar, hacer los huecos y sembrar la topochera, de los cuales estamos ahorita recibiendo nuestros beneficios. También hemos hecho unas divisiones de sabanas, de potreros, que me han servido a mí como agricultor y ganadero para poderle dar un mejor manejo a lo que es la sabana, para hacer una rotación, para no recargarla, no arruinarla, no acabarla, sino siempre ir como en especie de rotación y ir conservando para que eso tenga un mejor uso. Han sido enormes los beneficios empezando porque aprendí a documentar datos que aunque son tan interesantes en la adaptación al cambio climático como decir las precipitaciones por meses, por semanas, poder ver que incluso la misma temperatura en el suelo cuando está dispuesto, alguna cobertura, con cobertura boscosa, con cobertura herbácea y todo esto. Me vinculé al proyecto de la conservación del moriche porque iniciamos haciendo unos núcleos con cerramiento. Un beneficio que lo veo muy favorable para la conservación de la fuente hídrica. Como profesional de apoyo del proyecto puedo contarles que ha sido una experiencia maravillosa haber trabajado con estos 20 productores del Cerro Samaricote. La participación de ellas fue muy importante, también es comentarles que dentro de las estrategias que se desarrollaron tenemos los bancos mixtos que ha sido una de las mejores porque por ello con ellas hemos tratado de que las personas no sigan tumbando el bosque para implementar potreros sino que con esta estrategia tengan comida para darle a su ganado en el verano. Las estufas de leña eficiente han sido una maravilla para las señoras porque ellas tenían un fogón muy rudimentario donde producían mucho humo, muchas enfermedades del pulmón, sus ollas eran llenas de disnes, entonces ahora con esta estrategia se ha ahorrado un poco de leña y se ha mejorado la salud de las señoras que cocinen en esta estufa. Las huertas caseras, algo muy interesante. Las señoras se dieron cuenta que pueden producir todas estas hortalizas. La restauración fue muy importante porque hubo participación de estos beneficiarios que hicieron el trabajo ellos directamente con la asesoría de nosotros. Estamos ubicados en la vereda La Mesa, en el Acueducto El Triunfo, Nacedero La Camburera, gozando de un encerramiento que le hicimos a nuestro acueducto, que se benefician 150 personas y 3.700 árboles que los hemos venido plantando con la comunidad. En la parte del banco mixto es importante porque para nosotros nos ha traído un beneficio grande, estamos viendo los resultados hasta ahora que estamos empezando, estamos viendo los beneficios que estamos teniendo y como lo vemos en la pantalla, tenemos caña, tenemos pastos de corte que ya empezamos a darle a las vacas. Este proyecto nos ha parecido muy importante, gracias a Dios lo que hemos aprendido ha sido para beneficio de toda la comunidad, de todos los socios, porque nos ha servido para alimentarnos los animalitos con este enchilaje que estamos haciendo, estamos aprendiendo cada día a superarnos. Somos beneficiarios del proyecto en el encerramiento de 38 hectáreas que están dentro de la vereda La Mesa, sector manantiales sobre la costa del río Guachiría. Se hizo el aislamiento de ese terreno y ha sido una cosa muy importante porque dentro de ese terreno tenemos una cantidad grande de nacimientos de agua. En asocio con Natura y Horizonte Verde, entró más tanto a formar parte de ese proyecto, en el cual nos capacitaron en el vivero del Quimbo, vivero de Natura, donde allá nos dimos cuenta cómo se germinaban las matas, cómo se hacían los abonos y todo lo demás, y eso mismo lo replicamos acá para producir 20.000 árboles con 28 especies de acá de la región, nativas. Las enseñanzas que nosotros hemos obtenido han sido significativas. Han sido un aporte no solamente intelectual, sino científico y técnico para cada una de las organizaciones y para cada una de las personas y para el conjunto de toda la organización en sí. Tenemos que resaltar aquí todo el acompañamiento que se hizo desde los profesionales de apoyo, permanentemente con los propietarios, y el manejo sostenible del recurso suelo es una clave para adaptarnos al cambio climático, porque el suelo es la base de cualquier proceso productivo. Durante los tres años de proyecto estuvimos realizando jornadas técnicas para una cualificación de conocimiento en temas específicos, donde participaron además de los beneficiarios diferentes actores. La propuesta de corredores de conectividad, además de identificar aquellas zonas que es importante conectar debido a atributos ecológicos, ha llevado a que el proyecto realice acciones de restauración ecológica en más de 130 hectáreas. Por otra parte, el portafolio que estamos trabajando, el portafolio de compensaciones, lo que se busca es que podamos dar continuidad a las acciones que viene realizando el proyecto, poder tener esta continuidad con los 40 beneficiarios y poder involucrar más gente de manera que en la zona que se están trabajando podamos tener un mayor impacto sobre precisamente el recurso hídrico y el recurso suelo, que son hacia donde el proyecto quiere generar un impacto en la zona. En el desarrollo de las actividades que hacen parte del alcance del proyecto, permite conocer aspectos de recurso suelo, recurso hídrico, ecosistemas y la interacción que tiene el hombre en este medio. El resultado de los talleres de estudios y demás simplemente traducen en información y conocimiento al territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!